Guantamera Hola a todos Vamos a bailar Vamos a cantar Ale, ale Y esta Vamos amigos Vamos Guantamera Guadiva Guantamera Guantamera Guadiva Guantamera Y es un hombre sincero De donde crees Y antes de morir Me cuero Y a ver el universo de launa Guantamera Guadiva Guantamera Guadiva Guantamera Guadiva Guantamera Mi raccomando Mi raccomando Non perdete i prossimi video Un saluto dei prossimi video Ciao a tutti A tutti Guadiva Guantamera Guadiva Guantamera Guadiva